. Qué lindo está ese nene de Titi, mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes? Titi, yo tengo como tres novias en la escuela. ¿Cómo es? Mira a ver. que te doy un chancletazo con la otra me la voy a llevarla todas un V.I.P. Saluden a Titi vamos a tirarle un selfie que sonríen las que ellas les metían un V.I.P. saluden a Titi vamos a tirarle un selfie que sonríen las que ellas se olvidaron de mí me gustan mucho las Gabriela las Patricia, las Nicole la Sofía mi primera novia en Kinder María y mi primer amor Se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión Mi tía que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novia Muchas novia, hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novia Muchas novia, hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Titi me preguntó Pero ven acá, muchacho, para qué tú quieres tanta novia Me la puedo llevarla toda Para un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle Júlcate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrío Y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Que ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así No quiero ser así No te enamores de mí No te enamores de mí ¡Suscríbete al canal! 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 No irse pa' ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera, una de arco Temperamental, nunca marco A la buena beso y abrazo A la mala botellazo sin soltar el vaso Le gustaba el basque, leer tú y hacer celazo Pero de esa niña solo queda un pedazo Se ha buscado un par de casos Por no aguantarle chistes a ningún payaso Ey, mírala como camina Lo que le falta en la tarima Cansada de esperar propina Y de lo que su familia opina Pa' colma ahora, el gobierno la llama asesina Una diva campesina Chico, quédate en tu esquina Ey, y no pida rosa si no aguanta espina No quiero que nadie me diga Lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar conmigo Verán, no van a joder Que digan lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Una loca que no quiere un loco Quiere vino tinto y sushi de yoko Días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La ama y reza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe Es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando Toda la semana no se ve contenta No, lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta No hay mujer sin herida Ni hombre que no mienta Ella no quiere una flor Solo quiere que no la marchiten Que cuando compre pan no le piten Que no le pregunten Que hizo ayer Y a un futuro lindo le inviten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten Que le den respeto y nunca se lo quiten No, nunca se lo quiten Porque ella es jefa patrona Y aunque casi, casi por dentro se desborona Sassy Carly se ve cabrona Sassy Carly se ve cabrona La vida va como Verstappen en Fórmula 1 Y bodybaker en Daytona Andrea, sé tú y que se mame un bicho las personas Quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Si ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que diga lo que sea Yo subo y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero a alguien que se atreva Que se atreva y me entienda a mí Que se atreva y me entienda a mí Hablemente yo lo encuentro funny, funny Sigo mi sueño y buscando ese money Que no hay money, que no hay money Y yo sigo buscando ese honey, ese honey Pa' bailar Que diga lo que sea Que diga lo que sea Que diga lo que sea